¿Es cierto que Sergio Fajardo en algún momento usted le recomendó que no se lanzara? Y no sé si Sergio querrá que yo diga esto, pero en algún momento me dijo, esto es muy duro, usted está en una posición muy buena, puede transformar la sociedad y ahí me dijo hasta me gustaría cambiar lugares con usted.